¡Suscríbete! Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate, tete, el pelo Suéltate, tete, el pelo Para que brille el cielo Suéltate, tete, el pelo Te encontré, tete, te encontré Dile a tu corazón que yo aquí estaré Yo te quiero porque eres mi tipo, lo sabes Cuando mi pelo baila tu ritmo, lo sabes No puedo dejar de mirarte, no No puedo dejar de pensarte, no Y contigo todo me gusta, todo me gusta Cuando me dices suéltate el vuelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate, tete, el pelo Suéltate, tete, el pelo Para que brille el cielo Suéltate, tete, el pelo Suéltate, tete, el pelo Suéltate, tete, el pelo Para que brille el cielo Suéltate, tete, el pelo Suéltate, tete, el pelo Adiós.